Hola a todos, yo soy Obed y bienvenidos a nuestro canal. Hoy como vieron en el título del video vamos a hacer la review de estas dos figuras de Trunks y Vegeta, así que acompáñenme a Santura. Y bueno, pues vamos a empezar a analizar a Trunks. Bueno, pues como primera parte de ustedes ya van a poder observar que son figuras bootleg. Estas las compramos por Aliexpress, como por Navidad más o menos, y pues la verdad están bastante chidas. No tienen tanta articulación como las SH Figuras, de hecho son los bootleg de las primeras versiones, como podrán observar por las articulaciones y todo eso. Bueno, pero vamos a empezar a analizar a Trunks. Estas, como los que tenían de cambio de cabeza no sirven, bueno, de cara pues no sirven, porque como que el cabello viene pegado o algo así y no se puede cambiar. Este, podemos ver que su, que no tienen tanto detalle. La, la chamarra es como de color azul marino, la playera es negra, creo que no es así en el anime. Y bueno, pues el cinturón no es el, bueno sí, es como amarillo en el anime, no me acuerdo muy bien. El pantalón podemos ver que es como gris y las botitas son de color como marrón clarito y fuerte. Podemos ver que aquí atrás tiene su espada, no, no, no se le puede quitar ni nada. De hecho nada más creo que se les, sí, se le quita. Y bueno, como podrán observar tiene algunos detallitos, algunas partes de color plateado, otras de color marrón y pues se puede alcanzar a apreciar la espada, pero no se puede sacar porque pues así nada más venía la, la figura. Según esta venía en el, bueno, en la, bueno, nos llegaron con la, con el cambio de cara del Super Saiyan, pero nunca venía con la cabellera, eso sí se me hizo muy raro, pero bueno. Vamos a ver ahora a Vegeta, como podrán observar este es el Vegeta Super Saiyan, el bootleg igual, este, bueno, el, el cabello podemos ver que es un amarillo muy, como se dice, como muy fuerte, de la cara podemos ver su, su típica cara así como de creído, aquí podemos ver su, su, como que, que vendría como su pechera, este, podemos ver que tiene poquito detalle, no tiene mucho, podemos, podemos ver que sigue hasta la parte de la espalda como, como todas las que tiene Vegeta, podemos ver que tiene color marrón, blanco y acá como unos detallitos de color morado, este, podemos ver el, el traje que es de color azul marino, los guantes y pues sus botas. Vamos a ver que no tiene tanta articulación esta, esta figura, eh, pero bueno, eh, vamos a pasar a la comparativa de tamaños, así que, vamos allá. Y bueno, pues aquí tenemos a las cuatro figuras con las que vamos a hacer la comparativa de tamaños, aquí tenemos a Trunks, que le estamos haciendo la review, a Vegeta, que igual le estamos haciendo la review, a Goku, eh, Sitch Reward, de Super Super Hero, y a Vegeta, igual de Sitch Reward, de Super Super Hero. Este, como podrán observar, como que estos, bueno, los Vegetas, no tienen la misma altura, si lo podrán observar. No tenemos aquí un Trunks así como, bueno, de Sitch Reward, para que lo podamos comparar bien de tamaños, pero podemos ver que este está más chaparrito, que, pues este, y de por sí Vegeta es chaparrito en, pues en el anime, y pues, creo que el más chaparrito vendría siendo Trunks, el más, el mediano vendría siendo el, los dos Vegetas, y el más alto, pues Goku, eh, pero bueno, eh, los dejamos con unas poses chidas, y esto ha sido todo por el día de hoy, este, yo soy Obed, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!